Cuidado, cuidado, cuidado. Que hay otro, que hay otro. Rematen, rematen, rematen. ¿Le pegué? ¿Le pegué? ¿Lo maté? Bueno, bueno. Queda uno, ojo. Si, yo creo que lo hicieron. Cuidado, cuidado, cuidado. Muerto. Viene, viene un equipo. Entran a la casa, a la casa. Entran a la casa. Enran a la casa, a la casa. Entran a la casa. Entran a la casa. Es que vienen, vienen. Ya estoy acá. Vienen de atrás, vienen de atrás. Que cayó un huevión, que cayó un huevión. No salgas, no salgas, no salgas, no salgas. Sublime, no salgas. ¿Está muerto? No, no está muerto Afuera hay un hueón Allá afuera hay un hueón Voy, voy Voy a luchar Voy a luchar Muerto Yo estaba vigilando Porque cuando tenía un tranco Yo podía salir de ahí Ya Igual que a uno Porque había un hueón que escapó Venga Esta es la tienda Bueno yo compré mis armas Me falta rellenar la mochila Disparen Disparen Reténganlo abajo Reténganlo Quédate ahí en la escalera No los dejé subir Dale No los dejé subir Van a subir Van a subir Puta madre No vaqué no vaqué Ayuda ayuda Cayeron todo no? Si ahí venían subiendo todo Hay dos pasados días Morí Mal O Uh Ataca Pobre Pobre Oh Ay ¿Ganas? No mate, yo salí Ya chicos, voy a marcar acá Sé que es lejos, pero queremos plata Plata, plata Te solté Lo que pasa es que siempre es bueno caer en un contrato Porque al final Te llenas de plata acá Pero llegando Vamos todos juntos UAB Hay gente acá al lado Hay gente, hay gente Para que lo vean Hay UAB, bueno el UAB igual te muestro Está ahí Murió Revíguelo Ah, está arremigando que hizo el equipo Se tiró, se tiró Se tiró, nos quedamos acá, nada más Al frente Me bajé a uno Se lo va a comer la zona O no Va uno abajo Me lo bajé Allí al fondo Me lo bajé Está ahí, está en el techo Me lo bajé Revíganme, revíganme Cuidado Cuidado en el techo En el techo al lado Cuidado, cuidado No te pongáis ahí Maxi Pone el techo al frente hermano Sí Ya miren, vamos a cruzar Pone ahí Bájate, 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 bájate Baja bala Escúchenme, escúchenme, escúchenme Vengan por acá Vengan por acá Nos vamos a tirar para allá Vengan, vengan Acá, acá abajo, acá abajo Hagan lo que hice yo Abajo Ya estoy contigo, estoy contigo Vamos a salir por acá Vamos a salir por acá Cuidado, cuidado, cuidado Si es que el otro El otro que estaba en el techo Probablemente tiene que avanzar Ya no importa, avance en la zona Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Cuidado, no sabemos si en esta casa hay gente No sabemos si en esta casa hay gente Hay uno Está saltando, ando saltando No, pero el Yo te digo en esta casa que está acá En la que está aquí Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Oh, me enviaron la de abajo Ahí está Cerra, papá ¿De dónde? Dale y le pega ahí Está al fondo de la puerta Estoy yo y está dentro Acá está Voy ¿Moriste? ¿Moriste? Si, me mataron El contrario está puerto, está en la orilla Muerto Acá se está avanzando hermano Hay que avanzar Hay que avanzar Cuidado, cuidado, cuidado Muerto Pero es que vos no puedes llegar O sea, no puedes llegar y pasar al lote, ¿cachai? Pasa despacio Te voy a revivir, te voy a revivir Ya, escuchenme, escuchenme Vamos juntos, todos juntos Vamos todos juntos A la izquierda A la izquierda hay gente A la izquierda hay gente A la izquierda Ahí hay gente Muerto Muerto Van a venir, van a venir por ahí 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 No se, no se presuren, no se presuren Ya Voy a tener que esperar hermano No te puedo revivir ahora Vamos, vamos, vamos Entren, 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 entren Entren Atrás, atrás Está adentro Donde murió Maxi hay uno adentro Sí, sí, sí ¿Murieron todos? No, yo estoy muerto El Maxi está muerto en esta Espere Muerto Muerto Falta uno Falta uno Falta uno Tiene que andar otro Vamos a lo matar Podría ir a correr A toda manera que va a tenerlo Mati Pero espérate Igualmente debe estar ahí Agua de ahí también Se entraba al lado Va a salir ahí El buen está adentro Oh No sabe dónde estoy Me tenés a matar hermano No te vio No sé qué weá hizo Pero no me vio Sí, sí, sí Y me alegra Que no te cayó No sé qué weá Pero Julio No me vio Que weá hace loco hermano Que weá hace loco Porque Yo estaba en el suelo hermano Que weá hace loco hermano Me vio en el suelo Que me vio solamente arriba Que me vio solamente arriba Que me vio mirando la pantalla De arriba igual Pero conchetumadre Si yo estaba ahí Si Bueno no tengo placa No tengo placa No tengo placa No tengo nada 76 ¿La ganamos o no la ganamos? No sé No sé A ver No sé No sé No sé No sé Hay un buen corriente ahí Es que son muchos Juan Es que es como dije No me quiero arriesgar Juan Ese ataque que tenía ahí De la roca roca Lo tiré Buena Mate uno Gracias, agate 18 kills Muerto Más Huerto Uéj Te lo chulo Tiene que ver